de cómo están tan desesperados, miren, creo que están más desesperados los medios chayoteros, los que siempre vivieron al amparo del PRI, arropados por el PRI, y tapando las cochinadas del PRI, creo que están más desesperados ellos que el mismo Alito Moreno, que ya ven ustedes, anda ofreciendo huevos, huevos, pásenle, pásenle, vamos a darle unos huevos, les ofrezco unos huevos, pa' aquellos que no tengan, ¿saben por qué Emilio Azcárraga está tan desesperado? ¿Por qué otros seis años más y Televisa ya no será de él? Lo que queda de Televisa, ya Televisa no es aquella empresa, amigos, de los setentas, ochentas, y parte de los noventas, bueno, ya en los noventas ya empezó su declive, ¿no? Pero en los setentas, ochentas, Televisa era el primer poder, lo que decía Jacobo, eso era, y después lo que decía Dóriga, eso era, no había más, amigos, la gente, pues, creíamos en estos personajes porque, pues, no había redes sociales, y ahí nos mareaban con sus programuchos que ahora, ahora al ver esos programuchos de los setentas, como el Chespirito, nos damos cuenta de la brutalidad que nos estuvieron dando, de la brutalidad, amigos, con sus noveluchas, para las doñitas de aquellos tiempos, que dejaban de hacer sus quehaceres, dejaban de ilustrarse leyendo un buen libro, por ver las noveluchas de los Azcárraga, y luego en los noventas, nace TV Azteca, y la misma porquería, porque se trajo a toda la porquería que estaba desechada por Televisa, ahí tenemos a Patricia Chapoy, pues le pidió a AMLO, AMLO le pidió a Emilio Azcárraga, que ya deje de estar Dios y con, que ya dejen de estar mintiéndole al pueblo, y que si tienen pruebas en contra de Rocío Onale, con esto de las mansiones, y mucha corrupción en la refinería Dos Bocas, que presenten pruebas, pero que se vayan a la fiscalía, no que se valen de sus medios chayoteros, para estar fregando a la 4T, ¿cuál es la finalidad de Emilio Azcárraga y de Salinas Pliego, de estar jodiendo en contra el A4T, la finalidad es que no quieren seguir pagando impuestos, les molesta pagar impuestos, sobre todo al tracalero Salinas Pliego. Están padeciendo, amigos, pero fuertemente están padeciendo, porque ya no reciben dinero del gobierno para sus lujos, para sus yates, para que se arranquen, si al caso reciben algo en publicidad, pero no el chayote, ¿verdad?, que alcanzaba, pues fíjense nomás el chayote que les daba el PRI y el PAN, les alcanzó para tanto que hasta el sinvergüenza de Dóriga tiene yate, o tenía, no sé si ya lo perdió con lo de Otis, o se lo están reparando, no sabemos, pero vean nomás el tremendo derroche que se hacía para favorecer a estos chayoteros miserables, a estas empresas mentirosas que siguen trabajando para los corruptos, ¿eh? Por eso no había lana para los adultos mayores, nuestros viejitos se murieron deseando una ayuda, deseando algo de parte del gobierno, porque toda la lana se la daban a Azcárraga y luego se la dieron al tracalero Salinas Pliego, ahí se acababa el dinero, amigos, en los bolsillos de unos cuantos, ahí se acababa el dinero y hasta pedían préstamos, y no pagaban impuestos, es lo que quieres, Azcárraga, y por eso ladran, vociferan, sin ninguna fregada, prueba, amigos. Esto fue lo que dijo AMLO el día de hoy. Ahora traen una campaña en contra en Televisa de quien fue la directora secretaria de Energía y directora en la construcción de la refinería de Dos Bocas. ¿Dónde están las pruebas? Si me consta y no creo que por esto me vayan a sancionar, porque tiene que ver con una obra en la que yo soy responsable, una obra que me siento orgulloso, porque llevaban más de 40 años que no se hacía una refinería en el país y se hace una refinería para que se produzca en México y no tengamos que comprar la gasolina en el extranjero, cara. A ustedes aquí en Tampachula les consta de cómo no ha aumentado la gasolina, porque me ofrecí que no iba a aumentar y que ya no íbamos a vender petróleo crudo, materia prima para comprar las gasolinas en el extranjero. Y se compró una refinería en Deer Park en Houston y se construyó esta refinería en cinco años y es de todas las que se han construido en el mundo. Y eso lo acabamos de dar a conocer, pero lo pueden ustedes constatar, ni nuestros amigos de China construyen una refinería en 16 mil millones de dólares en cinco años. con capacidad para procesar 340 mil barriles diarios de petróleo. Es un orgullo y de repente toda una campaña en contra. Aquí de manera muy respetuosa le mando a decir a Emilio Azcárraga que revisen eso y que si tienen pruebas de corrupción que las presenten ante la autoridad competente, pero que no calumnien así, declaro, es que sí calientan. ¿Cómo que vienen del New York Times, la señora del New York Times, te doy 24 horas para que me contestes un cuestionario? Si no, ya te aviso, tengo pruebas de que el presidente de México recibió dinero de narcotraficantes. Dirían en mi pueblo, hay mojo maestro. ¿Cómo ven a esa miserable, no, del New York Times? Señor López Obrador, oiga, señor López, bueno, Jesús, dile a tu patrón que yo tengo muchas pruebas, ¿eh? Y les voy a dar 24 horas para que me contesten, por favor. Y si no, vayan temblando, porque tengo pruebas. ¡Hinchas pruebas! Decir nomás que AMLO recibe dinero. Sí, güey, pero para que puedas decir eso, como medio informativo, muestra un video. Muestra por lo menos una grabación, güey, pero ya ni en eso creemos, porque ya con tanta mamarrachada artificial que hay ahora, está canijo, ¿no? Pero Azcárraga insolente. Manda a sus camarógrafos, claro, porque pues para eso son buenos. Los chayoteros graban mansiones y todo eso lo juntan, hacen un buen video y empiezan los chayoteros, miren, miren la mansión de Rocío Nale, miren ese departamento de Nueva York, miren, miren nomás. No, pues así, yo también me paso del otro lado, me voy allá a Hollywood, me grabo en una mansión y les presumo, ¿no? Y ahí me bajo a Malibú, a las playas y les digo, miren, mijos, mi casota que tengo, ¿eh? Gracias al YouTube.